¿Quién está detrás de todo esto? Luego aquí nos habla de todos los orígenes, cómo se fue creando todo esto, pero ya veis, es todo más de lo mismo. Incluso nos habla de contactos con el asunto de la declaración de dependencia, etc. Vamos a avanzar un poco más, porque también, ya veis, la sociedad teosófica tiene que ver con todo esto, de la cual también estuvimos hablando aquí en varias ocasiones. Y aquí tenéis a quién era Alistair Crowley. Este señor aparece en portada de un disco de los Beatles. ¿No lo recordáis? Un famoso disco de los Beatles, donde aparecen Marilyn Monroe, etc., personajes, y aparece Alistair Crowley. ¿Sabéis? Bueno, si lo recordáis, los Beatles, bien, estuvieron adentrados en el mundo también esotérico. Y a partir de allí, bueno, pues se intentó dar un cierto mensaje con sus músicas a la gente. Ya sabéis que ellos fueron lanzados por el Instituto Tavistock para cambiar la mentalidad de la población a través de la música, de sus formas de peinarse, etc., etc. Fue cuando empezó toda la revolución juvenil, que se llamaba en esa época, que ahora la ves y dices, buf, parecen cosas de tontitos, ¿no? Y en esos momentos fue, ¡buah! Increíble ese boom. Bueno, claro, el proceso de los años, algo que fue impactante, ha perdido, se ha devaluado, y ahora cada vez las cosas son más extremas, ¿no? Pues bien, todo eso se concibe a través de un proceso mental que alguien diseña y alguien impone a través de ciertos métodos para que vayan cambiando nuestras opiniones al respecto de muchas cosas. Y todo se hace sutilmente y no nos enteramos. Pues aquí tenéis a este señor que fue el líder de la Ordo Templi Orientis, la Oto, que fue, bueno, una de las órdenes, por decirlo, esotéricas, de las más importantes. Aquí tenéis toda su historia. Ya, como estuvimos hablando sobre él en las antiguas conferencias, no hace falta entrar en detalle, si queréis lo podéis leer, con detenimiento en vuestras casas. Evidentemente, siempre hay referencias a magia, cábala, esoterismo, yoga... ¿Cómo no? Por supuesto, todo es más de lo mismo. Y, bueno, escribió sobre muchas otras cosas, pero siempre vinculados a más de lo mismo. Además, tuvo contactos con personas de primera índole, de primera orden, a nivel también de cuestión política, pero también, recordemos, mirad lo que nos dice aquí, entre los que estudiaron a lo largo de su vida y lo estudian también tras su muerte, hay varias sociedades que siguen sus enseñanzas. Podemos encontrar a gente como el pintor Austin Osman Spahr, que luego crearía a su vez el movimiento Zoskia Cultus, el director de cine y escritor hollywoodiense Kenneth Anger, Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, el escritor Paulo Coelho, ¿os suena? Tan seguido, ¿eh? Y el cantautor brasileño Raúl Seixas grabaron músicas como Aley, La Ley, sociedad alternativa con ideales telemetistas, así como Los Beatles. Pues claro, mirad, su vida y obra también influyeron a personajes como Antón Zandor Lavey, ¿sabéis quién es, no? El de la Biblia satánica, también lo mostramos aquí, aparecía en la portada con la estrella de cinco puntas invertida, con la cabeza de Méndez de cabra en medio, todo tiene la misma conexión, por supuesto. Aquí no sigue hablando más sobre él, pero bien, en definitiva, todo esto nos lleva a que detrás siempre está lo mismo. El método Silva estaba mamando de todos estos conceptos. Entonces, ¿qué se podía esperar? Pues que sucediera lo que le sucedió a la persona que nos escribió su testimonio, y lo que le sucedía también a sus compañeros, porque es lógico, se habían adentrado de lleno en el espiritismo. Y todo bajo formas de autoayuda, de superarse, de sacar ese Dios interno, ¿no? Pues Satanás está poniendo las botas, porque está utilizando tantos métodos como puede, para llevar a la gente a su terreno. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para llevar a la gente al terreno de Dios? Tenemos una lucha muy desigual. Nuestro poder debería ser muy superior, porque si Dios está con nosotros, deberíamos poder testimoniar con gran fuerza por qué su pueblo no estamos dando la palabra como hay que darla para que la gente despierte. Cada vez hay más confusión, cada vez hay más Babilonia. Nosotros, que sabemos estas cosas, debemos advertir a la gente para que salgan de Babilonia, porque el tiempo es breve y cada vez la confusión va a ser mayor. Por eso, al final, la claridad de la palabra de Dios destacará tanto por encima, en contraste, con todo lo que el resto del mundo va a seguir. Porque finalmente habrá una clara distinción entre el profeso pueblo de Dios, el auténtico, y el que dice ser pueblo de Dios. O los demás. Pero para eso nosotros debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos buscarlo de tu corazón. Porque si no, también vamos a caer entrampados por Satanás, en un modo u otro. Ya veis que su red es inmensa. Toca todas las teclas que puede. Y por un lado o por otro, esas puertas se las podemos abrir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.